Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carna a mi sancion Son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganarlo todo Así que dale pom, 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 bom Ponle fuego a mi sancion Son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Espero que volvete, dame el gol Si tú me vas Te vamos en la cama